Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy tenemos por aquí el último analizando errores de, en este caso, de cobre ¿Vale? Muchas gracias a MythofugasGoth, como estaréis viendo por aquí abajo su ID tal y cual Por cierto, me acaban de vacunar ahora, ¿vale? Tengo por aquí, ahí está el papelito, ¿vale? De que me acaban de vacunar y todas esas vainas Así que bueno, ha sido ponerme la vacuna, ha sido como en plan fish fast y nada, actemelizado Y nada, vamos a ver qué tal con este analizando errores de esta temporada Ya dije en su momento, gente, que bueno, que intentaríamos hacer esto toda la temporada si iba bien Tengo que analizar bien cómo ha ido porque, a ver, el primer vídeo sí que fue bastante bien Y el segundo igual tal, pero ya como que los siguientes empezaron mucho a decaer, ¿no? Pero bueno, igualmente puede ser porque, bueno, porque estamos así en esta temporada un poco más flojilla Así que bueno, igualmente me ha molado bastante porque ya sabes que me gusta, no sé Creo que mi contenido se basa bastante en ayudar a los demás Y este tipo de, digamos, de series así, más novedosas y tal, pues no se suelen ver De hecho, yo creo que no lo he visto nunca, la verdad Y bueno, creo que suele ayudar bastante a la gente En este caso, como veis por aquí, vamos a tener una partida en cobre Así que vamos a ver qué podemos hacer Igualmente, gente, hay muchísima gente, ¿vale? Que me ha enviado, pero te lo digo, muchísima gente que me ha enviado muchísimos correos Con el tema de sus partidas tal y cual Ya sabéis, porque lo dije en su momento, perdón Desde Jagger tendré un buen retito de 5.000 likes, ¿vale? Si queréis que la siguiente temporada vuelva a hacerlo igual ¿Vale? Igualmente de aquí a una semana, semana y algo tendremos la vida al cobre ¿Vale? Ya sabéis, es otra serie totalmente ahí, novedosa, totalmente, bueno, totalmente hecha por mí y tal Así que nada, ¿vale? Por mí, pues, más que encantado Y ya sería la quinta temporada que vamos a hacer la vida al cobre Gente, vamos a ver qué tal Sé que hay mucha gente que, lo he dicho, me ha enviado muchos mensajes Y obviamente, a ver, es que no sé deciros Pero igual han sido, no sé, 200 mensajes, 300, 400, no lo sé Es que no he puesto ni a mirarlo, pero muchísimos, la verdad Muchísimos mensajes para que analice su partida Pero claro, si ya he hecho un analizando platino, oro, plata, bronce Lo único que me quedaba era cobre ¿Vale? En este caso, pues, teníamos a, en este caso, a Mitofugas Que era el adecuado Porque me ha dicho que está en cobre 5 Me ha enviado, de hecho, una partida totalmente, pues eso, completa Desde el principio que busca partida hasta el final que se ve Como busca otra partida, es decir, se ve su rango Dice que está en el rango más bajo ¿Vale? Que es cobre 5, 1000 puntos MMR ¿Vale? Así que, bueno, he estado viendo hoy No creo que sea troll, simplemente he estado viendo que no Hay muchos conceptos que le fallan ¿Vale? Otra cosa que quería recalcar y que quería también Deciros Es que hay mucha gente Gente Que es así, ¿Vale? En plan Tú puedes ser oro Pero tu oro, aunque sea el mismo que el de otra persona No tienes por qué jugar iguales ¿Vale? Porque es así ¿A qué me refiero con esto? He traído gente que era platino ¿Vale? Que me decía, caramelo ese no es platino Ese con mucho es tal He traído gente que es oro Caramelo ese no es oro Ese no es tal Cada uno juega de una forma diferente ¿Vale? Y creo que fue en la partida de oro O en la de platino Que trajo un equipo de 5 ¿Vale? Y me lo dijisteis Que no es oro por como juega O sea, que no es oro, no es platino por como juega Pero es que todo así ¿Vale? O sea, puedes tener suerte Puedes tener buen equipo y tal Y que subir más que una persona que juega en solitario Tal cual, ¿eh? Porque es así Bueno, vamos a ver qué es lo que hacen por aquí Creo que no habla durante el vídeo Así que, bueno, en mi caso, perfecto ¿Vale? De hecho, si lo veis justo por aquí arriba Pone es para caramelo Ha sido una partida exclusiva grabada para mí Así que, perfecto Vamos a ver cuál es el rol que juega Vamos a ver qué es lo que... Ah, mmm Vamos a ver qué personaje No tiene todos los personajes, según veo Pues no, según este viendo no Vale, voy a coger un Maverick He visto la primera ronda Mira, se llama Alexby11alesby Uno de los muchachos de aquí Qué fuerte Mira, ¿qué es él jugando? Nada, porque no juega en play Pero ya estaba muy, muy guay, ¿eh? Gracias Alexby He visto la primera ronda Y ya por ver la primera ronda Ya he visto bastantes errores y tal ¿Vale? Errores de, más que nada, de inexperiencia ¿Vale? Que se suelen cometer Una de dos O porque no juegas mucho O porque eres nuevo en el juego Y etc Voy a empezar a comentar, ¿vale? Porque ya sabéis que este sería algo para eso Para intentar daros consejitos y tal Y lo primero que digo siempre es No cojáis un personaje Que no sepáis lo que hace ¿A qué me refiero con esto? Esta ronda He visto un cachito de la ronda Y durante toda la ronda Literalmente no he visto usar al personaje Es en plan Igual necesitas probar Menos personajes ¿Vale? Y así encontrar alguno que esté más ¿Vale? Como más familiarizado Con lo que tú quieras hacer y tal ¿Por qué? Porque me abre Que son personas Es bastante más complicado Tienes que ir a Tienes que saberte el mapa Para saber qué posición O qué refuerzo Vas a abrir ¿Vale? Porque bueno Vamos a ver por aquí Como el tío Creo que pone un tron bastante bueno ¿Vale? Pero luego Bueno, estamos viendo por aquí Como literalmente Sí, es una partida en cobre ¿Vale? Es cobre, cobre Porque están Bueno Todos en la misma bomba De hecho La otra creo que ni la han reforzado Ah, bueno Sí, han sido bastante rápidos Vale Vamos a ver ahora Como pone el tron bastante bien colocado Que eso la verdad es que sí Bastante bien De hecho vamos a verlo por aquí Como empieza a ser ese parkour ¿Vale? No sé si que lo tiene más o menos dominado Pero luego a la hora De ejecutar la ronda como tal ¿Qué debería hacer con Mavic en este sentido? Pues debería ir para Para la zona de armería Es decir Para digamos La zona de brecha principal Intentar quitar los mutes Los bandits Quitar igual así Una pequeña apertura Para campear un poco Si no Los usaré ir para oficinas fuentes ¿Vale? Como consejo Nunca abras con pistolas O con secundarias las puertas Porque a no ser que seas una Grislock Que tengas una escopeta Y creo que tiene una escopeta Grislock No vas a abrir la puerta Ve por ejemplo aquí ¿Cuál es tu error? No sabes qué hacer Estás viendo a ver qué es lo que pasa ¿Vale? Porque creo que alguien se ha detectado fuera Estaba buscando tal y cual Pero ahora mismo aquí no sabes qué hacer ¿Vale? Tienes que tener una idea muy clara Antes de empezar a Digamos a entrar en la ronda ¿Vale? Esa fase de preparación ¿Vale? No está simplemente para que tú drones Y ya está No, esa fase de preparación Está para que tú te puedas preparar ¿A qué me refiero con esto? Han tenido 45 segundos Para tú decidir Qué hacer Por dónde entrar Cuál es tu objetivo ¿Qué pasa? Te has metido un poco por aquí a voleo ¿Vale? Porque tú has empezado a dronear Literalmente puntos Pero luego te has metido literalmente aquí ¿Vale? Bueno, acaban de abrir Que desde detrás tuya No sé si ha sido de Sledge O así no ha ganado impacto De cabir a justo a la derecha Ahora mismo por temas unidos No sé decirte Pero bueno, ahora mismo aquí Estás desperdiciando literalmente Tu habilidad ¿No? Y prácticamente tu personaje como tal Vale, no, habría sido alguien detrás Yo creo Con una granada de impacto o algo Vale, estás aquí un poco Sin saber qué hacer ¿Vale? Como consejo Mito fugas ¿Vale? Bueno, José Luis Creo que era O Juan Luis Creo que era José Luis No lo sé Tienes que centrarte bien ¿Vale? En plan esto ya va para todo el mundo Si coges un personaje Es para que tú sepas Mira, esa es la cabera Porque a la cabera sí que le pego Le he dado la ayuda de atiro y tal La ayuda de asistencia, perdón Tienes que centrarte en qué hacer ¿Vale? Ahora por ejemplo Ahora es cuando empiezas a saber Vale Ahora es cuando tengo que hacer algo ¿Qué es lo que voy a hacer? Os hago un pequeño spoiler Lo van a matar ¿Vale? Lo van a matar porque Va muy a lo loco Sin saber qué hacer Y un poco confiando en la suerte Un consejo que os doy siempre Es que las puertas o las ventanas Nunca las rompáis de frente ¿Y qué hace en este caso mitos fugas? Pues justo eso ¿Vale? Como veis Tiene un drone bastante bien colcado Pero es un drone Que como acabáis de ver A él no le ayuda de absolutamente nada ¿Vale? Porque quedan tres personas Creo que solamente ha visto Perdón, un sedio por aquí Creo que solo ha visto A ver A dos de esas tres personas ¿Vale? Porque justo lo vamos a ver por aquí Vale, tiene Tiene al alibi Y de hecho solo ve a una de tres personas Que quedan vivas en el equipo contrario ¿Vale? Y solamente por eso De hecho acaba de ver a una persona No sé si se ha podido ver Aquí justo a la izquierda La sombrita Mira, de hecho por aquí Creo que se ve algo Sí, ves O sea, fíjate como es mi ojo En plan que se me fijan muchas cosas Justamente esa persona No la he visto Pero esa persona Justo la que le va a matar ¿Por qué? Porque mirad lo que hace Rompe de frente Mirad lo que hace Rompe de frente Se pone a observar Rompe de frente ¿Y qué es lo que tiene aquí? Vale Consejo número uno Y creo que de primero De Rainbow Six Nunca rompas de frente Tal cual, ¿eh? De hecho, gente Dentro de muy poquito Haré una guía Literalmente para novatos ¿Vale? Donde explicaré conceptos muy básicos Como por ejemplo Dronear en zona segura No rompas puertas O ventanas De frente ¿Vale? Porque pueden pasar Este tipo de cosas Pero bueno Si me queréis dar más consejitos Para yo incluir en esa guía ¿Vale? Me lo comentáis ¿Vale? Vale, uno para tres Esta verdad tiene bastante complicado Pero bueno, es cobre Realmente todo puede pasar aquí Vale, lo dicho Si me queréis dar algún tipo de consejo Para... Oye, caramelo Que pues mira Creo que será buena idea Que dijeras en esa guía Para iniciados O para novatos Que dijeras tal cosilla ¿Vale? Porque yo por ejemplo Doy muchas cosas por... Yo soy así la verdad Muy a veces Igual es un poco un defecto Pero bueno Yo doy las cosas muy por hecho Vale, entonces hay muchas cosas Que se me olvidan Mira, acabo de verlo Bueno, pues aquella persona Entre que está ciega Y que está un poco también visca En fin ¿Ves? Vamos a analizar solamente Los errores de él, ¿vale? Los de los demás No, la verdad Porque... ¿Para qué? A ver, bueno, a ver Sí Igual podríamos analizarlo El error de Sledge Se ha metido sin información ninguna No sé si tenía la bomba Pero literalmente Estás expuesto sin necesidad Igualmente Vale, pilla un Blackbeard Ok Me gustaría saber Qué personajes tiene ¿Vale? Para así saber Cuál es su rol principal Porque el tema de Maverick Es un rol más de support ¿Vale? De estar pues eso En plan Ayudando al equipo De BTC De una forma y gol más directa Con Blackbeard Va a tener que campear ¿Qué es lo que ocurrirá aquí? Pues yo no lo sé De hecho He visto el marcador final Sé cuánto quedan en el equipo Y sé cuántas bajas hace él ¿Vale? No son muchas Ya lo digo desde aquí Pero bueno Igualmente Él me lo ha dicho Que no es de mis mejores partidas Pero Me gustaría saber igualmente Los errores que he cometido ¿Vale? Y creo que esto le... Bueno, os puede ayudar muchísimo Porque os lo digo Me encanta y no es coña Me encanta ayudar Y ver este tipo de cositas ¿Vale? Decir pues mira Has hecho un error Y que para la próxima A lo mejor es hacer esto tal y cual Por ejemplo Una cosa que hubiera sido muy buena antes En lugar de ponerte a piquear por aquí Como has hecho antes con Maverick Lo suyo hubiera sido Que literalmente Te hubieras venido por la trasera ¿Vale? Justo por aquí Y hubieras abierto con el Maverick Esta posición ¿Vale? En plan que sea un agujerito Tú abres ese agujerito Directamente tienes la vista De todo el punto Pero todo O sea, tienes una línea recta De todo el punto De hecho de las dos bombas Pero claro Eso es igual un poco falta De conocimiento del personaje Por eso he dicho al principio Que antes de ponerse a jugar Con un personaje Lo conozcas ¿Vale? Igual puede parecer un error ¿Vale? Pero es mejor conocer O probar un solo personaje En muchas horas A probar muchos personajes ¿Por qué? Porque si tú pruebas Muchísimos personajes Acabando de empezar a jugar Lo que va a parecer Lo que va a pasar Es que sí Tú vas a conocer un poquito de todos Pero al final No te vas a especializar en ninguno Sin embargo Que si tú te especializas en uno Si te juegas muchas horas Con un solo personaje Vas a saber utilizar ese personaje 100% ¿Vale? Caramelo Que eso igual es un error Lo sé Igual es un error De hecho Es un poco error Que solo sepa jugar Con un personaje Porque Digamos lo perfecto Es conocer absolutamente todos ¿Vale? ¿Por qué? Yo por ejemplo Por ejemplo Aquí lo que está buscando es O la cámara O a la persona que ha salido ¿Por qué mira atrás al helicóptero? No lo sé Igual un poco de inexperiencia Pero bueno Mientras va por aquí De hecho va siempre haciendo lo mismo Si justo y viendo Solo viste Gente Solo viste la primera ronda Y la última ¿Vale? Para tener el marcador Va a entrar exactamente Por el mismo sitio Y no debería Pero bueno Lo que iba diciendo Lo perfecto en este juego Sería literalmente Conocerse todos los personajes ¿Por qué? Imaginaros Yo soy Eh... ¿Va a tirar una cagada? Sí Yo soy Un Jagger Mejor dicho Soy un Pidgey ¿Vale? Soy un Pidgey Bueno vamos a parar un segundo Yo por aquí Soy un Pidgey Que está romeando De repente me encuentro Contra una Akali ¿Vale? Yo sé ¿Vale? Como ya me conozco a ese personaje Al 100% Yo sé que en el momento Que Kali dispare Tengo que rushearla ¿Por qué? Porque en el momento Que Kali dispara Tiene mucho tiempo Entre recarga y recarga ¿Por qué? Porque es así ¿Vale? Porque es su personaje Eso Si lo que hace es disparar Y luego saca el más secundero Igualmente son unos Milisegundos Son unos pequeños segundos Que tengo que aprovechar ¿Vale? Porque esto me hace lo mismo Yo ahora mismo sé Que ahí a la izquierda Tengo una Alibi Pero también ¿Qué pasa? A la derecha Tengo una puerta Que da para todo el punto ¿Qué tendría que hacer? Agacharme Y seguramente empezar a Primero piquear Claro Te saca de ahí un poco Pero bueno No es culpa Delta O sea me fiero No te incapacita Ni te... ¿Sabes? No te pasa A ti no te pasa nada Por eso Por eso te aconsejo mucho Que te veas la guía de Blackbeard ¿Vale? Porque ahí te voy a aconsejar Muchísimas cosas Entre ellas Que nunca te la de con Blackbeard ¿Vale? Porque se te ve mucho la cabeza Te falta mucho Yo creo que es más que nada eso Gente Mucha falta de experiencia Mucha falta de jugar Igualmente fíjate Han matado a dos de los Dos de los que ahí Le había pegado De hecho creo que Mira Thermite ya lo ha hecho muy bien Se ha metido ya Le ha pegado nuevamente A uno que también le había dado Lo suyo es que aquí Ahora mismo Tienes que aprovechar Tu cobertura Eres Blackbeard Tienes que saber Tu personaje Blackbeard que hace Tiene un escudo Que te proteja A lo mejor De un par de balas En este caso Solamente de una bala ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer? Agacharte De la cobertura Y directamente Ponerte aquí a campear Ese Thermite No tiene por qué Ser tan agresivo ¿Vale? Igual que tú Tú literalmente Te pones aquí atrás Pillando la cobertura De ese murete De ese muro Y tienes la ronda hecha ¿Vale? Porque solo pueden entrar por aquí Porque dudo que hayan hecho Ninguna rotación De hecho Había una rotación hecha Vale Seguramente Tenían una rotación hecha Pero la han cerrado Como estás viendo ¿Vale? Lo que tienen que hacer Tu compañero Es venirte donde estás tú ¿Por qué? Porque es más fácil Defender esta bomba ¿Vale? Es más chiquitilla ¿Hero es que cometes aquí? Igual el posicionamiento Te falta mucho posicionamiento Al decir Vale Sé por dónde puede venir Tal y cual Baja por ella ¿Por qué? Porque sabes que está una bala Igualmente No tienes balas ninguna Esa caveira te puede hacer mucho daño De hecho caveira A cortas distancias Es muy peligrosa ¿Vale? Pero bueno No considero Y lo digo No considero que haya sido Una muy buena ronda Por parte de él ¿Vale? Porque de hecho No lo ha sido Ha cometido muchísimos errores Y bueno En este caso Han matado Y han ganado Porque los Pues porque está más en cobre ¿Vale? Sin más Aquí te puedes permitir Hacer mil errores Que no pasa nada Porque vas a ganar igualmente O vas a perder Y va a dar exactamente igual Vale Vamos a ver los personajes Que tiene Vale Tiene todos No, no tiene ni los básicos Hmm Vale Pero como estáis viendo Son todos personajes support Exceptuando Bueno Las sleds Que puede utilizarlo De una manera más agresiva Vamos a ver Qué es lo que tal Igualmente Te aconsejo mucho Que te veas Mi última guía Que es el tema De que operadores Jugar en solitario ¿Vale? Porque te va a ayudar y mucho Al menos para Si, no Igualmente te va a ayudar y mucho Esa guía ¿Vale? Pero para todo Porque tu función La puedes hacer literalmente O sea Lo que tú estás haciendo actualmente ¿Vale? Que es usar a Blackbeard o Maverick Para como lo estás haciendo Me refiero Para como estás usando los personajes Literalmente puedes usar cualquier otro ¿Por qué? Porque la habilidad No abusas de ella Es decir No te aprovechas de esa habilidad Y en un juego Donde tu personaje Es diferente por tu habilidad Y no la utilizas Pues es muy desaprovecharla ¿Vale? Perdón, me está encantando El tema de Tal O sea, no sé si es porque Estoy así de chilling Ya he terminado Lo que tenía que hacer Tal y cual Y estoy así chilling Pero Está mucho Me está gustando bastante Como veis va 2-1-3 Es decir, ha matado dos veces Lo ha matado una vez Y tiene tres ayudas Como tal Dicen No, bueno Va al primero Ya Pero Ya que me he dicho siempre Las bajas no son lo que importa ¿Vale? Con lo que cuenta Vale, vamos a ver Qué es lo que hace con el drone Vale, primero Se tiene que entender Que no están arriba Porque no ha sonado A que estén arriba De hecho están abriendo Una rotación con granadas Así que seguramente estén En la zona de talleres Vale, es decir Es justo la zona de abajo De workshop Aunque bueno Estos cobres Pueden estar literalmente Tirando granadas A cualquier lado Ah, bueno Pues están en cajeros Vale También era Es que este mapa Actualmente todas son buenas opciones Pero tal cual Todas son muy buenas defensas Vale, a ver qué es lo que hace Vamos a ver por dónde entra De normal Si eres blaster Lo que tendrías que hacer Sería campear la ventana Porque estás en cobre Totalmente En cobre va a piquearte Todo el mundo De normal Bueno, antiguamente Si un blaster Estaba piqueando una ventana Era un error de novato Piquearle Actualmente No, vale Porque Blackbeard aguanta Solamente un tiro Vale Se ha metido sin información Este por aquí Lo que tendría que hacer Ahora mismo es Agacharse Vale Porque igual lo tienes enfrente Y mira Si te vas a piquear tú Vale Lo suyo es agacharse Y exponerse lo menos posible Pero bueno Le han roto el escudo No lo sabe Se va a entrar No se va a entrar Vale Aquí lo que tendría que hacer Es piquear Porque el otro debería Bueno, igual se la cargó El compañero Que le ha venido por la izquierda Vale Lo tenemos así Justo la mata al compañero Vale Esto aquí es un poco innecesario Porque Esto ya es un poco de game sense Un poco de lógica Vale En plan Tu compañero está cubriendo O me has dicho Está ayudando al aliado tirado Lo que tienes que hacer Literalmente es cubrir Lo que no tienes que hacer Es meterte con ellos ¿Para qué? Para nada Vale O sea, no tiene sentido Vale Pero bueno Esto es un poco de lógica Vale Estás escuchando a alguien por la derecha No sé si es tu compañero o no Igualmente Lo que tendría que hacer Era la No sé quién era El que está afuera ¿El Flores? No, el Thacher creo que es O la Cali No sé quién es Vale Lo de siempre O sea Entra por entrar O sea, entra siempre por todos los sitios Porque va por aquí O sea, literalmente El primer sitio donde puede estar el enemigo No es aquí dentro Si es más bien abajo a la izquierda O sea, abajo de las escaleras Vale Porque igual los enemigos Lo que están haciendo El enemigo lo que debería hacer Es empezar a retomar la zona de arriba Vale Ha pasado sin más En plan Bueno, ha pasado De hecho no vas a revisar absolutamente nada No Te falta mucha experiencia Mucho control de Control de objetivos Pero bueno ¿Ves? Anda, una trampilla ¿Por qué no? Sí, bueno Vamos a tirarla ¿Por qué no? Vale, en plan Te falta eso Un drone Seguramente ese drone De hecho no vas a hacer absolutamente nada Con ese drone ¿Vale? Porque acabas de entrar en una zona Que no es ni la que estás tú Acabo de escuchar a alguien detrás tuya ¿Lista para tu rin? ¿Ves? No sabes muy bien Vale, mira Esto aquí es bastante bueno ¿Vale? En plan Te agachas No te expones demasiado Te vas a tirar sin información ninguna Una cagada enorme Son muchos errores Vale, lo que tienes que hacer aquí literalmente es campear Lo que tienes que hacer aquí es campear el escudo ese Y cubrir ¿Qué pasa? Seguramente los tuyos A ver, es que cobre O puede ser smooth la gente O trolls en otro equipo O vas a ver Simplemente cobre ¿Vale? Porque casi Vale, en cobre ya sabéis que no hay cobre Y eso se puede ver en la serie de vida del cobre ¿Ves? Es lo que te decía Te tendrías que poner Haber puesto a campear el escudo ¿Por qué? Porque tu equipo ya estaba avanzando Y ya estaba cubriendo la posición Vale, lo que no puedes hacer es mirar a los sitios Donde está mirando todo tu equipo ¿Por qué? Porque no habla absolutamente de nada Quizá Levi hubiera tenido mejor timing Igual os hubiera pillado todos por la espalda Porque de hecho hubiera sido así ¿Vale? Estabéis directamente todos mirando al mismo sitio Todos Erais 3-4 personas mirando al mismo sitio Sin embargo Para atrás Una persona ¿Y qué estaba ocurriendo? Nadie Vale, habéis tenido ese mal timing Como habéis visto ¿Ves? Todo para aquí No sé qué Nada, pues nada Este no es mur Simplemente pues eso Ha tenido mal timing el otro Y este vuelve en timing De momento Bueno, de momento Estamos viendo como una persona De otro equipo se ha ido Bastante habitual en este rango Vamos a ver qué es lo que hace Vale, un maestro en defensa A ver cómo lo utiliza A ver dónde coloca las cámaras Vale, no lo utiliza Un Doc Vale, ¿Por qué Doc? Es mi pregunta No lo sé Igual si habéis visto a Miguel Ha dicho Uh, pues Doc Está bastante guay No tengo caramelo No tengo a Thunderbird Igual me puede hacer Me puede suplir esta función Pues sí es Vamos a ver dónde defienden Vale, como veis Todo bastante parejo Tres bajitas, dos, cuatro, dos, dos Etc Vale Vamos a ver dónde pone los alambres Vamos a ver dónde hace todo Vale, esta trampilla de normal No se suele reforzar Vale, porque de hecho Suele ser una vía de escape Y tal para los defensores ¿Qué está mirando? Es mi pregunta No sabe qué hacer Es lo que os digo No sabe qué hacer Vale, esa alambres Es literalmente una castaña Vale, en plan Lo que te interesa es saber Que una persona está en una zona Si esa persona ya cruza esa alambres Significa que tú estás muerto Vale, bien, tu equipo ha muerto Porque tú no sabes Que ha llegado hasta ahí Vaya Esta trampilla Más de lo mismo Las trampillas de normal No se suelen cerrar De arriba hacia abajo Vale, es decir No se suelen cerrar ¿Cómo decirlo? Espérate No se suelen cerrar Del punto hacia abajo Vale De arriba hacia el punto Sí, porque eso compromete Ve literalmente No sabes qué hacer O sea, es el típico jugador Que no tiene experiencia Y que es bueno Vamos a esperar a ver Qué es lo que ocurre Vale, vamos a esperar A ver si alguien se pone por aquí No estoy tomando literalmente Ningún ángulo Ninguna posición No, estoy esperando Que la gente entre Mate a los compañeros Y si no me ven Los puedo matar yo Tal cual Vale, porque no es otra Que esto Vale No cogen ninguna posición Van a entrar seguramente De hecho, creo que están Entrando ya por la ventana De oficina Que es la que tú Se supone que deberías Estar cubriendo y tal Si estás aquí Vale, que de todas maneras Esta es una posición Un poco sin sentido Vale, como veis Esa levi sí que está Algo mejor Está empezando Igual se la lleva Sí Es típico de cobre, gente El tema de andar Como un patito Que es lo que yo considero Un patito De andar literalmente Agachado todo el rato Y moverte por el mapa Todo el rato agachado Mira, saca ese uno De tu equipo Vale, sabes que tienes Una nomad De hecho, creo que tienes Una nomad ya en metales En caleras arriba Seguramente esa nomad Te va a tomar el punto O debería tomar el punto Bastante rápido Porque Mirad el equipo O sea Y el enterro cabera, claro No estaba Ah, justo me ha matado A nomad Pues te digo Son rondas que se ganan Por suerte hoy Porque Porque te lo digo Sabes No es porque se haga mejor Pero no Pura suerte Pura y dura Pero tal cual, eh ¿Por qué se pone a disparar ahora Nuestro compañero? Si no ha hecho absolutamente nada Bueno Vale Claro Pues aquí, ¿no? Ah No sé, no sé Vale, vamos a ver la última ronda Que es esta Porque sí Ganaron al final de 4-1 Si no recuerdo mal Vale, vamos a ver Qué personas es elija Aquí sí que se dirigía maestro Vale, vamos a ver dónde pone Estas cámaras de maestro Vale, dirigen aquí abajo ¿Por qué este Y no la escopetilla Para abrir Y así abrir un poco trampillas? No lo sé Como tal Tu función es abrir trampillas y tal Al ser support Vale, mejor dicho Ayudar al equipo ¿Cómo? Ya sea con información Ya sea abriendo trampillas O rotaciones y tal Y bueno Vamos a ver dónde poner la otra Está mirando Yo creo que no se sabe los mapas No he podido saber, gente Porque eso me pasa muchas veces Esto aquí es bastante absurdo No he podido saber Porque me ocurre muchas veces De que busco a personas En el buscador de resistar Por resistar a quitar Y no me aparece Tal cual He buscado el nombre de De este paso en el buscador Y no me aparece ¿Por qué? No lo sé Vale, ¿esto qué sentido tiene? Literalmente ninguno Tu función como maestro Es impedir el plante O me has dicho Castigar a la gente Que va a plantar La otra Bueno, te la puedo comprar Pero esta Te la van a romper ¿Vale? Porque encima te pegan Un golpe a cuerpo a cuerpo Te rompen el cristal Y ya no puedes ver por ahí ¿Vale? Esa ventana En la vida la cerréis ¿Vale? Tú necesitas toda la información posible Y que tú literalmente Vendas esta posición Que de hecho No sé qué hace aquí Porque puede morir Sí De hecho Esto es una cagada ¿Vale? Porque la primera zona Que suele romper Justamente es esa ¿Qué pasa? Porque tiene la suerte De que en su equipo Seguramente hay alguna smurf O ya tal ¿Sabes? Tal, o sea Te digo Que está en mil puntos MMR Pues está porque le falta Mucha información todavía ¿Vale? Porque como tal No tiene como esa Como ese puntito de decir Vale, tiene ese punto de habilidad No, literalmente Es una persona que acaba de En resumen Es una persona que acaba de empezar a jugar Tiene mil errores Seguramente si no se lo dicen No va a solucionarlos Porque claro Si gana partidas Se va a pensar que es buenísimo Si pierde partidas Va a ser por el equipo Tal cual, ¿vale? Aquí lo mata Y lo mata por algo muy Lo mata por algo bastante claro ¿Qué es lo que le ha matado? Literalmente el ir a matar El ir a fragear Es un personaje como eres Que eres maestro, ¿no? Ves a la persona En lugar de quedarte quieta Y empezar a directamente a A dispararle Y a ver si lo matas Está muy bien Lo que hace luego es perseguirla Porque hay demás Sin ningún sentido ¿Por qué sacas la pistola Cuando literalmente tienes ¿Cuánto? ¿50 balas? Que te quedas al final 57 balas ¿Por qué sacas la pistola? Claro Al final que es lo que has hecho Te has puesto nervioso Has pegado ese cosillazo al aire Porque te habrás confundido botón Es que te has matado tú solo Vale, te digo Porque Porque el equipo Era mucho mejor que el otro Sería por smurf Porque estaban también uno menos Vale, ahí lo que hace Es algo bastante bueno ¿Vale? En plan Como veis Se posiciona el drone Y cae justo en su nuca Y le pega Como tal Esta era una partida Que Por su condición Es decir Si hubiera dependido De En este caso De De mitofugas Hubiera sido una partida Perdida Porque dicen No, es que queda segundo He hecho cuatro ayudas Tal y cual Ya, pero Me explico Literalmente no has aportado Nada al equipo Es que no has aportado Nada al equipo Sin más O sea, te han querido Literalmente dos personas El Alexby11 Y Francesca Literal, eh Porque tú como tal No has influido en absolutamente nada Te has llevado alguna Que trabaja Suelta Que tendrías que tal ¿Sabes? Pero como tal Bueno, de hecho Ahora va a mostrar Vamos a ver el nivel que es Está en cobre Mira, nivel 77 Es un nivel muy bajito ¿Sabes qué pasa, gente? Siempre lo he dicho Que actualmente Se puede jugar ranked a nivel 50 Él está ya Un 25% Un 50% Por encima De lo que debería, ¿no? Plan, de lo que Se supone que es ranked Que es nivel 50 Está en nivel 77 Está a 27 niveles Por encima de ranked ¿Qué pasa? Como estáis viendo No sabe jugar Plan, vosotros veis normal Que una persona a nivel 77 Haga esto Es decir ¿Pueda jugar ranked? No Vale Si en vez de jugar ranked O el mínimo de ranked Fuera nivel 100 La gente ya entendería mejor el juego Porque una persona en este nivel No sabe ni a qué está jugando Pero tal cual, ¿vale? O sea, es una persona que no sabe Qué está haciendo Como veis Era Cobre 5 1094 puntos He visto Ahí lo tenemos 1094 Y encima le dan muy poquitos puntos Por partida 45 ¿Qué significa eso? Que ha hecho ya muchas partidas Uy ¿Por qué le pone Cobre 5 Y a la izquierda Oro 2? Qué bug más raro ¿No? Qué feo, ¿no? Porque también está en lo más bajo No lo tengo Si bien fuera Se debería jugar Rankes a nivel 100 Tal cual Vale, lo siento mucho Pero es así O sea Me gustaría saber Cuántas horas lleva jugando En este caso Mitofugas O José Luis Juan Luis No me acuerdo muy bien quién era De hecho lo voy a ver Aquí en un momentillo Era Juan Luis Pero no debería tener Muchas horas Y os lo explico Yo en League of Legends ¿Vale? Tuve que pasar un mes jugando Prácticamente todos los días 4 o 5 horas Para poder llegar a nivel El 20 era nivel 30 O era nivel 50 No recuerdo Para poder jugar Ranked ¿Sabes? Ahora sí Cuando llegué Después de un mes Y estaba jugando Bueno, a ver Igual no jugaba todos los días ¿Vale? Pero bueno Un mes jugando Para llegar a Ranked Igualmente Aunque en un mes No sabía No sabía todo Lo que tenía que hacer Es decir No sabía obviamente todo Porque el League of Legends Es un juego muy complicado Pues aquí más de lo mismo ¿Vale gente? O sea Aquí exactamente igual Tú En Esa es mi perra Está por ahí Tranquilamente Aquí Yo no sé cuántas horas tendré Igual tiene 100 horas Pues en 100 horas No sabe ni a qué está jugando ¿Por qué? Porque tienes muchísimos personajes Tienes muchos mapas Tienes muchos Tienes muchos de todos Pero bueno Gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito Creo que no hace absolutamente Nada más por aquí Bueno sí Aquí se pone a ver el menú y tal Vale Aquí vemos que su mejor rango Ha sido en esta temporada Que creo que habrá sido La primera Rang Perdón Que ha sido la primera Temporada que ha jugado Como veis Lo clasificaron Y eso lo sé yo Vamos De sobrísima Para que vosotros veáis Lo clasificaron En Bronce 5 ¿Vale? Y ha hecho Fíjate De 70 partidas Ha ganado solamente 24 Y ha perdido 46 partidas Perdido 46 Pero eso os digo Y te digo Porque Habrá tenido mala suerte Pero te digo Habrá perdido literalmente Las Las 10 partidas De clasificaciones Pero tal cual Lo diga así Porque normal Tú ganas 4 o 5 Y te meten en oro O en plata Tal cual Tú ganas De las 10 de clasificación Ganas 4 o 5 Y te meten en plata oro Así que aquí habrá perdido Literalmente Todas las de clasificación Aún así La han metido en bronce Que bueno Compañero Te queda mucho para aprender Pero bueno Espero que todos estos consejos Que te he dado Te sirvan Y sobre todo Te ayuden A que mejores y tal Porque para eso estoy Para intentar ayudar Para intentar Bueno sacar un poco del pocete Y nada Mi gente Un placer Y por supuesto Consejitos A destacar Coge personajes Que sepas utilizar En la fase de preparación Aparte de dronear Aparte de reforzar Ponte Mentalízate De lo que tienes que hacer Si o si Porque en eso se basa ¿Vale? Esa fase de preparación Es Como su nombre dedica Para prepararte ¿Vale? No es simplemente Refuerzo Y ya No, no Tienes que prepararte Para lo que te va a venir Para lo que vas a tener que hacer En el ataque etc ¿Vale? Así que Mi gente Lo he dicho Un placer Un placer Ojalá un retito De 5000 likes Y que se cumpla La verdad Y nada Nos veremos con esta serie En la siguiente temporada Porque bueno Lo haremos así ¿Vale? Para que sea algo diferente Que la gente también La ha hecho un poquito de menos Y también será en la nueva temporada Cuando me empecéis a mandar Nuevas jugadas Me habréis dicho Nuevos analizando ¿Vale? Que como veis Estaba para allí abajo ¿Vale? La nueva temporada Literalmente La nueva temporada Me mandáis vuestras partidas ¿Vale? Así que acordaros de esta De esta serie Y cuando tengamos nueva temporada Que será de aquí a mes y medio O igual algo menos Pues eso Analizaremos partidas Mi gente Un placer Un placer De esta serie Nuevos Así que Este videito Adiós